Muy buenas con todos y empezamos con las novedades de hoy y nos vamos a China en donde Miller Bolaños con su equipo el Chongqing cayó ante el Henan Songshan en partido válido por la décima primera jornada de la edición 2021 de la Superliga China. Miller disputó los 90 minutos aunque no pudo convertir. Con esto la posición de su equipo en la tabla es la siguiente con apenas dos victorias. Seguimos. Y en Rusia se luce el Tsar Novoa que fue titular y brindó una importante asistencia de gol para el equipo del Xochitl allá en Rusia en la victoria por dos goles a uno frente al Almat de visita. Además fue elegido como la figura del partido y recibió este homenaje al finalizar las acciones del encuentro. Jugó los 90 minutos. Con esta victoria su equipo se ubica sexto en la liga rusa. Bien por el Tsar. Y Alan Franco finalmente se queda al menos seis meses más en el Atlético Mineiro. Es una noticia confirmada. A pesar de los rumores sobre una posible salida, su agente afirmó que se quedará y luchará por un lugar en el equipo brasileño. Esperemos que tenga más continuidad por el bien de la selección. Si te gusta este video dale like y suscríbete al canal. Y más fichajes en la liga pro. Nuevo refuerzo para el Guayaquil City. Se trata del delantero paraguayo Julio Villalba que ya arribó a la ciudad de Guayaquil. Su último equipo fue el Borussia Mönchengladbach allá en Alemania. Aunque llega como jugador libre, firma por un año con el City. Luego de terminar su contrato, sus números allá fueron un gol en apenas un partido. Seguimos. Y la Gioia Jaime Ayobi trabajó esta mañana con su nuevo equipo Estudiantes de la Plata allá en la Argentina. Para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico encabezado por el DT Zielinski. Recordemos que tendrán acción contra el Arsenal de Sarandí. Esperemos que se dé el debut del ecuatoriano y lo haga bien. Seguimos. ¿Cuándo sale la nueva camiseta de Emelec? Escuchemos al periodista Pollo Morales y nos lo va a revelar. Les tengo novedades, les tengo noticias. Hay que llenarse de paciencia. Recién para el mes de septiembre la indumentaria de Emelec llegará a Panamá. Y en el mes de septiembre u octubre estará presentándose ya acá en territorio ecuatoriano. Una muy buena fuente del cuadro millonario me lo contó. Así es que a guardar la platita, a tener paciencia. Y esperar para el mes de septiembre u octubre que será la presentación de la nueva camiseta del conjunto millonario. Y bueno, ya lo escucharon. Seguimos. Y hoy finaliza la fecha 2 de la Liga Pro Fase 2 con el partido de Liga de Quito vs Olmedo. Como dato curioso, podría darse el debut de Nilsson Angulo. Es un chico de 18 años recién cumplidos de la cantera de Liga de Quito que puede jugar como extremo, media punta o acompañando al delantero. A Jan Liga le tienen mucha fe. Es considerado uno de los mejores de su categoría. La cantera de Liga de Quito dando buenos frutos como ya lo ha hecho con Alcibar, Julio e entre otros. Y para finalizar, te dejo la tabla de posiciones como estás al momento de la Liga Pro Fase 2 con Independiente del Valle como puntero por gol diferencia. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y dejar un like. Adiós y nos vemos.